Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy estoy un poco mucho maquillada Porque estaba en unas clases con mi amiga Arroa Osorio Melani Así que vayan a seguirla El día de hoy como leyeron abajo en el título voy a tener un invitado Se llama Tiago Sarmiento Y si ustedes no lo recuerdan abajo les voy a dejar la gran cantidad de videos que tenemos juntos El año pasado grabamos un video que se llamaba Propósitos del 2018 Y un año después lo vamos a ver Así que con ustedes Tiago Sarmiento Al micrófono Mañiño hace mucho que no estoy en una cámara Amigos resulta que Tiago pues dejo de hacer videos No claro que no, claro que sí, digamos que sí Digamos que ahora está en Instagram Eso Es que hace un año nosotros estábamos en diferentes países Entonces dijimos como Hagamos un video a distancia Uy fue muy cool es cierto Lo grabamos con el mismo tiempo y en video llamaba al mismo tiempo Entonces era como Hay tiempo, ¿entienden? Lo mejor es que el título del video dice No va a abrir hasta el 2018 Yo nunca lo abrí, lo juro Yo tampoco Ya ni se que no me acuerdo que es lo que yo leía a la mona Un saludo pa' Pao Toné que lo quiero mucho Uy, ya estoy subando más Bueno, ponla a ver Porque tú lo subiste Propósito para el 2017 Tocamos al bajito Bajitona Bajitona ¡Era nuestra canción! Yo me voy a sacar sin que la buena, pero mal ¿Cómo están el día de hoy? Creo que ya tenía una linda Navidad Un lindo año nuevo Qué lindo estabas ahí ¿Cuánto tenías el soldado? ¡De basura! ¿Qué bien pasa? Amigos tenía O sea, me agarré como un ganchito acá Porque decía No quiero tener ese pelo largo Pero lo tenía en la rueda Re escupido O sea, ¿qué me ha pasado? Qué boleta como está Es que mi cámara no era tan chévere No, pero le volteó a ver En el año pasado Diago y yo nos propusimos ¡Tenías Tiago con H! Espera Espera Amigos Cualquiera que ponga Tiago con H Eso tiene O sea, es que Hay tanta gente que lo ven en el celular En ese tiempo Tú no habías cambiado tu nombre No, eres Tiago sin H Ya Tiago sin H Escuchen No nos enamoraremos de nadie ¿Ok? Por la garrita Por la garrita Lo juro solemnemente Pero es que esa Ay, no Y no pasó jamás O sea, hasta el diciembre estuvimos solteros Y en enero Me enamoré Y la mona Se enamoró ¡Qué voltaje! Y adivinen que Todo el 2016 Solteros Y lo cumplimos Así que quisimos hacer este video Para los bellos Lucías y Tiago Y más les vale que lo cumplan Entendieron los que hay Tiago del futuro Está bien, aquí lo cumplimos Sí, lo cumplimos Hola Queridos Tiago y Lucías ¿Ya tienen novio? O esposo O ¡Qué mal! Ella tiene ya casi esposo Yo no O 20 hijos O 15 perros Y 5 gatos Tengo un gato Tengo un perro Como nosotros dos no viajamos ni una sola vez A ningún lado Solamente a chillar Tenemos que colarnos otra vez al Castillo Marrofín Amigos, quiero que sepan que nosotros nos colamos desde Castillo O sea, nos metimos en lo más ilegal de la vida posible O sea, tiene como las rejitas de esas que si tú te metes te arullo Nosotros lo levantamos y nos metimos para grabar un video Así ladrando con los dinosauros Corra, corra, corra Cuando llegó, el perrito hizo como Y se quedó con nosotros Y de hecho sale ahí en el video, o sea, es lo más bello de la vida Pero a dónde viajamos O sea, como que hicimos viajes por individuales No, sí, pero es que individuales no vale por qué saber a dónde viajamos los dos Los dos Ajá, a ningún lado Tenemos que viajar Se van para la friendzone ¡Friendzone! Disney World No Al menos viajamos a Melgar City No 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 Uy, qué tristeza Este es el momento, queridos A donde le van a decir A lo que le hicieron decir al otro Pero que nunca le dijeron durante el 2016 Uno Dos Tres Me comí un moco Me comí a veinte ¿Qué te comiste? No, me comí a veinte Pero veinte chicles Por favor, ¿han sido dedicados en nuestros canales? ¿Cómo les ha ido hoy en día, chicos? ¿Cuántos proyectos hemos hecho juntos? Junto a ¿Escuchaste lo que dijo? Dijo Lucía y Tiago han hecho videos en sus canales ¿Cómo les ha ido solos? Amigos, fracasé, perdón Es que si ustedes supieran Amigos, yo editaba cinco videos en una semana Pero no, amigos Uff Amigos, bueno, ustedes ya saben A mí sí me ha ido medio bien en el canal Obviamente, sí Amiga, la rompiste con ti Adivinando el robo Uff, Mari O sea, la rompiste y todo el putamundo la hizo Lo importante es que lo hicieron Lo hicieron Te amo Junto a quienes Ya llegamos a los Diez mil suscriptores Tú sí Ya llegaron a las diez mil pero en Instagram, vale Te amo Cumplimos nuestras propósitas ¿Qué? No, te cuárate Yo sabía que eso te iba a pasar a Tiago, pendejo Amigo, sí pude Pero en Instagram Una pregunta que les quiero hacer En serio, muy serio Ustedes dos, chicos Ya terminarán todas las películas de Disney Ojalá las hayan terminado O si no Amiga, ya cuando vamos a empezar Tiago, peguen a Lucia Pero ya Pégale A ver Eso no va a caer en casa Bueno, continuemos Ya, amigo, por favor Una cachetada Lucia ¿Te obligaste a ver a Tiago High School Musical 3? Bueno, a ver ¿Fan de High School Musical y...? Oye, mire qué bajito ¿Es fan de High School Musical y no ha visto High School Musical 3? A mí se me había olvidado Que tú no lo habías visto Yo lo casco ¿Fan de High School Musical? Estoy fallando redes Esos propósitos Del 2018 Como en toda mi vida Ya que ambos amamos bailar Y somos realmente locos Lucia, Tiago ¿Ya se aprendieron Una coreografía juntos? ¿Ya hicieron el ridículo en el público? Como cuando bailamos Amigo Oigan, oigan, oigan Esto es una noticia súper importante Tiago Sarmiento Va a estar en mi convivencia No lo hicimos el año pasado Pero este año En nuestra convivencia Vamos a hacer el ridículo Con todo el público Haciendo una coreografía Oigan, amigos Tengo nervios Vamos a cumplir Ese propósito Opa Gangnam Style En el V-Ray Opa Gangnam Style Dígan Ustedes que ya Que no son nuestras locuras Tiago, Lucia ¿Seguimos comiéndonos La comida De los eventos gratis? Por favor Díganme que estos salieron Con sorprendidos Del mismo evento Por favor Y con premio Sin azúcar Ya interrumpieron Y mi mamá también Llega a interrumpir Pero fue yo Adiós Pues si, ahora no pasa nada Ya nos estamos cagando la toma Tú sabes que después de que terminemos este video Vamos a ir a comer De hecho ya estamos pidiendo pizza Y al futuro Apuesto que también van a ir a comer Y mal les vale Que se hagan Redonditos ¿Qué hago de mi amor? Déjenme la pregunta que faltaba ¿Qué? ¿Qué? Sueltar, sueltar Conocimos a Zac Efron Más te vale No, pero pues Pero, pero vimos una película De él juntos Y eso cuenta No me importa Vimos The Greatest The Greatest Showman Vimos el Gran Showman El Gran Showman Amigos, ahí estaba Re bueno Re rico Todo lo más lindo de la vida ¿Y a Tuits lo amas? Mucho Oh my God Oh my God Oh my God Amigos, pero recuerden Que estos dos Solo pueden ver este video Hasta dentro de un año Pero sobre todo Que vivan Cada momento Al máximo No olviden seguirnos A nuestras redes sociales Amigos, Tiago Era lo mejor editando ese video Te quedó muy bien, amigo Amiga Lo bueno noticias Es que logramos cumplir Varios propósitos ¿Estás de acuerdo? Y aparte los cumplimos otros Pero como que indirectamente Como que nos desviamos Un poquito del camino Pero los cumplimos Y este año Vamos a estar más juntos Otra vez Tiago, niñiro Si ya no te voy a cambiar Por ningún novio Amigos, si les digo Acá está el novio Y el ex novio Ay, gracias por venir A grabar este video conmigo Me encantó verlo En el 2018 Amigo Tiago Muchas gracias por venir A grabar este video conmigo Después de un año Te amo Porque aún me quieres Porque yo te amo ¿Te le vienes a grabar un video Después de otros propósitos? Uf, hágale Hágale De una Pero sabes si los tenemos que cumplir O si no Ponemos una penitencia bien pesada Ok Bueno Nos vemos en otro video Muchas gracias por estar aquí No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Como Arroba la buena soy yo Y Arroba tiago salmiento Cuando duela al cine Chao, chayito Chao Tengan lindos días No olviden que si quieren ver Un video muy, muy divertido Que grabé Pueden darle click aquí O aquí Para que se suscriban Vamos Ya, ya, ya Ya, ya Que esperan Que esperan